¡Hola amiguitos! Bienvenidos al canal de Peque Yulen. ¿Qué vamos a hacer hoy, Yulen? ¡Montar el árbol de Navidad! ¡Por fin ha llegado la Navidad! ¡Sí! ¡Y vamos a montar la casa que está toda muy vacía! ¡Sí! ¡Mirad cuántas cosas tenemos! ¡A ver! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Oh! Bueno, Yulen... ¿Así es lo que hacemos? ¡Vídeo Tarejo! ¡Bueno, Yulen! ¡Madre mía! ¡Esta estrella roja! Sí, porque este año hemos dicho que vamos a decorar todo de los colores de la Navidad, que son rojo y verde. ¡Rojo y verde! Así que... ¡Oh! ¿Y esto qué son? ¡Cascanueces! ¡A ver! ¡Qué bonitos! ¡Nos encantan los cascanueces! ¡Ay! ¡Esto es para el Belén! ¡A ver! ¡Luego lo veréis todo montado, eh, amigos! ¡Venga, va! ¡Saca más cositas, Kuki! ¡A ver! ¡Ay, qué chulos estos cascanueces! ¿Cuál te gusta más a ti, Yulen? Ese, está chulo, eh. ¡Sí! ¡Oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡El reino! ¡Hay que sacar todas las cositas, Kuki! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver qué hay más por aquí! ¡Mira, un árbol! ¡A ver! ¡Ven! ¡Gapi! ¡Mira! ¡Eso es del Belén! ¡Ay! ¡Mira, Yulen! ¡Mira qué hay! ¡Mira qué hay aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, mira qué hay ahí! ¡El pedazo de Papá Nuel! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira! ¡Wow! Ya sé, le buscaremos un sitio especial, ¿no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué haces, mamá? Pues nada, abriendo un poco el árbol, que yo creo que este año, ya cuando acabe la Navidad, lo vamos a jubilar, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Hace un montón de años, y el pobrecito está ya... Está pidiendo el cambio. Está pidiendo un cambio, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya, este año, ya este lo hace. El año que viene, Dios dirá. A verlos, qué bonitos son para colgar en el árbol, ¿eh? Las bolitas rojas. Mirad que hemos comprado por aquí también, que me hacía mucha ilusión. Julen, sácala, que lo vean los amiguitos. Sácalo. Dale cuerda, cariño. ¡Qué bonito! Mira, se le da la cuerda de aquí, mira. No, así no. Así. Y papi está poniendo las luces. Sí, ya iluminando este árbol. Hola, don Pepito. Hola, don José. Pasé por tu calle. Me la toco, ¿puedo? Con su puerta yo pasé. Ya va cogiendo forma, ¿eh? Sí, está quedando chulo. Sí. Amiguitos, a mí me gustan mucho las bolas de purpurina. Sí, es que se quedan muy bonitas porque brillan mucho. Y este año hemos decidido no poner guirnalda. Sí, tampoco. Este año sin guirnalda. Queremos que... A ver qué tal nos queda. Sí. Un mochete así. A ver, a ver, a ver. Estamos decorando un poquito la parte de atrás, que también hacía falta, ¿eh? Sí. Y también por los lados, papi. También por los lados, claro, hijo. Por todo el árbol. Venga, ahora una de estas. Yo de esta. ¿Tú de eso? Sí. A ver. Ha rebotado hacia mí. Ha rebotado hacia ti. Sí. Ha subido hasta a mí. ¿Qué vas a poner ahora, Yulen? A ver. ¡Qué bonito esos duendes! Sí. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde tú quieras? Aquí abajo. ¿Allá abajito? Sí. Venga. A ver cómo queda aquí. Muy bien. Ese me parece que va a peligrar un poco con la Lía, ¿eh? Yo lo subiría un poquito más para arriba, ¿no, Yulen? Sí. No tiene peligro con la Lía. La Lía tiene miedo a estos muñecos. Yulen, ¿nos falta poner la estrella? Sí. Venga, a ver. Vamos a colocarla. Entre los dos. Aquí apretando. Suelta, a ver. A ver, a ver. Se cae, se cae, se cae, se cae, no. Un poco difícil de ponerla, ¿eh? Sí. Las estrellas siempre cuestan, ¿eh? De poner, ¿eh? Sí, sí, cuestan, cuestan. Las hacen de una manera que... ¿Eh, Kuki? Sí. ¡Ay! ¡Está muerto! ¡Se ha suicidado! ¡Y se mató! A ver si se puede poner la estrella que nos está contando un montón. ¡Guau! Cuesta, cuesta. A ver, a ver. Hay que hacer aquí una apretadita. Madre mía. Yulen ya se ha ido y todo. ¡Ahora sí! Un poquito torcida, pero por fin se ha puesto. ¡Mamiguitos! ¿Qué? Estoy cansado. ¿Sí? Sí. ¿Y eso? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Por fin! ¡La estrella! No ha costado nada. Vamos a poner el faldón, ¿eh, Yulen? Sí. El faldón del árbol. A ver, a ver. Y Yulen ya va con su cagatío, que tiene unas ganas de ponerlo, ¿eh, Yulen? Sí. Y que cae el turro. Y si no, ¿qué le hacemos? Le damos con el pan. ¿Con el bastón? Pues sí. ¡Ajá! A ver, Yulen. A ver si cae. Vale. No se le ve la carita. Así. Y a ver si tiene estos rojos. Sí, tiene mofletes, ¿eh? Como tú. ¿A que sí? ¿Qué, mami? ¿Qué? ¿Con qué estás liada ahora? Pues montando el Belén. Oh. Lo que pasa es que es una pena, porque antiguamente siempre íbamos al bosque a buscar el musgo, musgo natural, y lo dejaba secar. Y entonces quedaba el Belén súper bonito. Pero lo han prohibido coger musgo, que lo entiendo, porque hay mucha gente que no va a coger musgo, va a destrozar el bosque. Así que, bueno, han sacado otras opciones, pues miraremos que va a quedar igual de chulo. Bueno, así que luego lo veis. Eh, os pillé. ¡Ay! Qué bonito está quedando, ¿eh? Eh, le estamos poniendo un poquito de musgo en las... Porque esto lo hacemos de roca. Esto lo hemos encontrado en el bosque, ¿eh? Y el portal de Belén también. Es todo, todo, todo natural en el bosque, que estaba... Tirado. Tirado, y lo cogimos y dijimos, pues para el portal de Belén. ¿Qué vas a poner? Vamos a poner la paja. A ver, Yule. Que se lo enseñemos a los amiguitos con la paja. Sí. Ah, para que estén calentitos. ¿Eh? Mirad qué chuli. ¡Wow! Bueno, bueno, ya estoy... ¡Oh! Ya va cogiendo forma, ¿eh? Sí, aquí en el bosque. ¿Sabéis cómo hemos hecho el río con la cascada? ¿Con qué? Con una bolsa de basura de color azul. Pero mirad qué chula queda, ¿eh? Muy buena idea, ¿eh? Mirad, mirad. Así que si no tenéis nada para hacer en el río, lo podéis hacer con papel de plata, o con una bolsa de basura azul, o con un trocito de goma eva azul, o como veáis. O pintado. ¿Qué vas a poner, Yule? ¿Qué vas a poner, Yule? El niño Jesús. A ver. Oh, venga va, colócalo en su sitio. ¡Ay, qué bien! Mirad qué pozo, mirad. Mirad cómo sube, ¿eh? Sí, qué pasada. El pozo lo vamos a poner cerquita del río. ¿No, Kuki? Sí. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Lo vamos a poner aquí. Los reyes. Y el pastor nos vamos a poner aquí. Cruzando el río. Cruzando el río. Aquí son los reyes. Mirad, amiguitos. Los reyes magos. Pero los reyes, yo los pondría más cerca de la cueva, ¿no? Sí. Anda. Que te vas a chocar. Escálate, escálate, escálate. Pará. Ya puedes. Ay, qué rico. Bueno, pues ya ponemos el reno y el caballito de Papá Noel. A ver cómo se verá desde allí. ¿Qué tal se ve la mesa este año? Preciosa. Es una mesa un poco diferente porque no he querido poner centro este año. Así que he cogido un poquito de muñequitos que ya teníamos rojo y verde. El carrusel que me encanta. Bueno, pues ya hemos acabado de decorar. A ver qué os parece, familia. Gracias. 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 Bueno, amiguitos, si os ha gustado la decoración de Navidad de este año, dale muchos likes, darle a la campanilla, a compartir y sobre todo suscribiros. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós. Que tengáis feliz Navidad. ¡Gracias!